La exótica navidad de Shakira con sus hijos en el desierto. El significado del animal que aparece sobre su brazo. Shakira está disfrutando de unas fiestas navideñas de lo más atípicas junto a sus hijos, Milan y Sasha. Los tres han viajado al desierto, donde la artista afirma estar buscando la serenidad entre dunas y paisajes espectaculares. Definitivamente 2022 no ha sido el mejor año para Shakira. Y no nos referimos al terreno profesional, donde la colombiana continúa acumulando éxitos a su larga trayectoria, como ha ocurrido con Te Felicito, junto a Rao, Alejandro, y Monotonía, con Ozuna. Pero en el terreno personal, Shakira está atravesando una etapa de lo más convulsa. A su separación con Gerard Piqué y su maratonía navatalla en los tribunales para llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, se le suma la petición de ocho años y dos meses de cárcel por parte de la Fiscalía por seis delitos contra la Hacienda Pública Española. Por este motivo, Shakira ha decidido que este año la Navidad iba a ser bastante diferente a años anteriores y ha viajado con sus dos hijos al desierto. La familia se encuentra en Dubai disfrutando de los espectaculares paisajes que ofrecen las dunas. En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad, ha escrito Shakira junto a una imagen en Instagram en la que aparece junto a los pequeños en mitad del desierto, vestidos con las típicas túnicas de color blanco. En su brazo izquierdo, Shakira tiene posado un halcón ante la atenta mirada de sus hijos. Que Shakira haya optado por aparecer junto a un halcón en la imagen, unida a la frase que la acompaña, es de lo más significativo. En varias culturas milenarias, el halcón simboliza a un animal noble, cuya principal característica es la observación. En estas creencias, se considera que el halcón ayuda a obtener más perspectiva en las cuestiones o proyectos que se tienen entre manos y actuar justo en el momento idóneo. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Suscríbete y activa la campana!